Las olas van y vienen llenas de espuma blanca que al chocar con las rocas en el viento nos dejan sus alientos que aquí no venga nadie a romper tu silencio que quiero estar contigo escuchando tu canto de libertad y encanto que esperan esos hombres que esperan para recuperar esa ladera para recuperar tu belleza Cabo de gata, cabo de gata, belleza que me atrapa Tierra bella, cielo y agua y nubes blancas Tú abrazas el Mediterráneo con tus senos de plata no dejes que te atrofien no tus tierras tan bellas y tus playas tus brazos son tan largos que los mares atrapas y el mar cae a tus pies lo reciben tus garras no dejaremos no que te cambien nada seremos tus guardianes de tu belleza grata la montaña nos pide su ladera de vuelta que hagan algo ya para recuperar tu belleza devuelva ya devuelva ya sus piedras su roca, su color, su alma rota que tierra de gata con fuerza quiere su belleza Cabo de gata Cabo de gata, cabo de gata belleza que me atrapa Tierra bella, tu cielo, tus aguas tus nubes blancas Tú abrazás el Mediterráneo con tus senos de plata No dejes que te atrofien, no Tus tierras, bellas tus playas Tus brazos son tan largos y los mares atrapas Y el mar cae a tus pies, los reciben tus garras Y el mar cae a tus pies, los reciben tus garras Cabo de gata, cabo de gata, cabo de gata Tu belleza me atrapa Cabo de gata, cabo de gata Tu belleza me atrapa Cabo de gata, cabo de gata Tu belleza me atrapa Tu belleza me atrapa